Las sorpresas, ¿no? Pero vamos allá a la entrega de los trofeos de Andalucía Pilotos 2017 en la categoría del Trial Clásicos. Este año el Trial ha pasado por las localidades de Torre del Campo, Ronda, Málaga, Benavís, Peña Roya, Pueblo Nuevo, a la orilla del actor. Genial. No lo he presentado bien porque no es su momento todavía. Ah, vale, vale. Después completamos con el apellido y con azafazas y con ramo de flores. Muchísimas horas, ¿eh? Genial, ¿verdad? Hoy, mira, mira, voy a hacer un momento con ella. ¿Alguien quiere echar un tal, ponte a brazo? Por favor, el chico de la cámara. Pero, Jacob, no es el momento ahora, hombre. El manillar que te ha pa' la nariz. Vamos así. Vamos, la idea de los dibujitos de subpar, que te van así. Vamos, la idea de los dibujitos de subpar, que te van así. Vamos, la idea de los dibujitos de subpar, que te van así. Vamos, a ver. ¿Cómo? Que se vea la rica. Pues si yo me quise de tonista hoy, me quise de... Total. Cujere a hombres viceversa. Qué gran, qué gran documental, ¿eh? Pues era, segurísimo. A la vez. ¿Os gusta coger a hombres viceversa? ¿Os gusta coger a hombres viceversa? ¿Sí? ¿No? ¿Os gusta coger a hombres viceversa? A ver, que le os gusta la madera es que voy a coger a hombres viceversa. Mira, una, dos, tres. ¿Y te has río, no? O sea, tú crees que tus padres te han orgulloso de ti. ¿Vale? Cujere a hombres viceversa. Te le digo que va a cambiar de tono a tu lado. Que lo sepáis, ¿eh? Le vamos a un hombre un poco para acorde. Le voy a poner de hombres, mujeres, hombres, bíceps y libertad, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Ahora me hagas tú? Venga, Jacob, sí. Sí, por favor. No, llámame. Y a los compañeros de seguridad que, bueno, dejen de desayunar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, el 25 tenemos, sí, claro, sí. Hay una silla que hemos habilitado para ir fuera. Hombre, al día siguiente. Con unas tirantas, no sé si pillas. Sí, hombre, claro. Y el botón no lo informó, que me has dicho que toma, bebe, bebe, que es agua, ¿eh? También. Siéntate mejor fuera. Sí. Y cierro la puerta por fuera. Vale. Gracias. Bueno, llámame. Vienes muy elegante, gracias. ¿Quieres un WhatsApp? Sí, sí, lo tengo. Y no me digas cómo la otra vez, yo creo que no tengo datos. ¿Eh? Gracias ahí. Me miren la moto, que no sé si la has hecho al pitón, ¿eh? Eh... Bueno, no, las 3.000 están muy lejos de aquí. Bueno, a ver, tira, tira, venga, va. Gracias. Venga, va, tira. Madre mía, qué hombre, qué asintónico. Bueno, vamos a los trofeos andaluces de Trial Clásicas Clásicos. Decía que se ha desarrollado, no han pasado por las localidades de Torre del Mar, Torre del Campo, perdón, Ronda, Málaga, Benavís, Peña Arroya, Pueblo Nuevo, Alaurín de la Torre y Gerena. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al tercer clasificado don Francisco Javier Herrero Funes, segundo clasificado don José Rafael Moreno Mora y primer clasificado don José Manuel Moreno Rodríguez. Entrega los trofeos don Juan Álvarez Pérez, presidente de la FAM, y don Rafael Pinazo Pérez, vocal de la Junta de la Ciudad. Gracias. 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 Seguimos con el trofeo andaluz de trial, aficionados, tercer clasificado Don Juan Torres Navarro, segundo clasificado Don Antonio Linares Cañas, primer clasificado Don Florencio Fernández Pozo. Fuerte aplauso para los tres. Entrega Don José Luis Alonso Morina, presidente del Coroeste de Andaluz, de cargos oficiales y vocal de la Junta Directiva de la FAM, y Don Jaime Calvo Fernández, delegado técnico de trial FAM. Entregada en este caso el presidente, don Juan Álvarez Pérez, y don Rafael Linares vocal de la Junta Directiva. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!